¡Hola a todos! Yo soy Francisco González El mundo está cada vez más loco Seguimos con los estragos de esta terrible pandemia Están los fuertes rumores aún sin confirmar de la muerte del líder norcoreano Kim Jong-un Las asteroides pasan muy cerca de la tierra y de hecho uno cayó aquí en Ecuador Solo me queda decir y... ¡Me estás presionando papacito! Por cierto, si no vieron la pelea del siglo... Perdón, perdón, quiero decir la entrevista de CNN al secretario de la Presidencia Juan Sebastián Roldán Aquí les muestro un resumen muy fácil de entender Este programa para poder decirle a usted que esté equivocado ¿Sabe por qué estoy hablando con usted? Porque diario recibo decenas de e-mails de gente ecuatoriana pidiéndome auxilio aquí en Miami Porque no han encontrado el apoyo y el auxilio en el Ecuador Así que bájele al tono y entienda que lo que aquí se hace es por apoyar a seres humanos Sin diferencia de nacionalidad Le dio como a hijo En dicha entrevista el periodista Fernando Dal Rincón reiteró la invitación hacia nuestro presidente Y sabemos que ya la vio Estoy para responder todas las preguntas que usted tenga Usted desde el 9 de abril, nosotros también desde el 9 de abril Pero pedimos entrevista con el presidente Moreno Por otro lado la alcaldesa de Oyequil que ya está totalmente recuperada Nos cuenta cómo realmente llegó la pandemia a Oyequil Este pueblo pacífico recibió una bomba desde el aire Como Hiroshima en el corazón de la ciudad Y de forma muy similar a Leónidas juntará 300 municipales para esta lucha Y empezamos a perseguir al enemigo Como en Esparta Realmente este 2020 ha llegado con todo Y mientras las autoridades no saben que el ser y se echan la bolita de un lado al otro Solo me queda decirles que no esperemos que otros nos cuiden Tratemos de apoyarnos y cuidarnos entre nosotros Y bueno, descuiden Después de todo lo que está sucediendo No creo que venga nada peor En otras noticias, el Pentágono confirma avistamiento de ovnis cerca de la Tierra ¡Yo me retiro!